El famoso grupo Los Temerarios, originarios de Fresnillo, Zacatecas, anunció su separación después de 40 años compartiendo su música con el público que lo sigue desde 1977. La carrera de Los Temerarios inició cuando comenzaron a cantar música chicana y luego de que en los años 90 comenzaran a tener fama internacional con canciones como Mi vida eres tú y Tu última canción. Como parte de su gira de despedida, Los Temerarios abarrotaron durante tres noches seguidas la Arena Ciudad de México, recinto que tiene una capacidad de 22.300 espectadores. Además, los artistas fresnillenses lograron abrir seis fechas más en el mismo recinto de la Ciudad de México, que serán los días 14, 15, 16, 17, 18 y 25 de mayo del año en curso. Además de la música, Los Temerarios también han incursionado en el cine, pues en el año 1993 protagonizaron el largometraje Sueño y Realidad, en el que hablan sobre su crecimiento como artistas y cómo es que trabajaron para llegar a la fama.